Shanik en Fórmula, con Shanik Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarnos como todos los días del lunes a domingo. Muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos a través de sus teles, de sus radios, de nuestras redes. Y hoy me acompañan para conducir este programa. Y voy a comenzar por las damas, mi queridísima Verónica Bastos, con quien estuve muchos años en Con Todo y en la Oreja. Y que además tiene ahora un gran programa por YouTube que se llama Lenguilargos. Y mi querido Emilio Morales, ¿cómo estás, Emilio Morales? Yo feliz de estar contigo, pero hoy sí me vas a disculpar. Feliz de ver a la Bastos, que hace mucho que no la veía. Bueno, así de felicitas, ¿no? Porque veo sus éxitos y veo cómo está de bien con su familia y todo. Y me da mucho gusto, porque también nos conocemos de hace muchos años. Emi, tú sabes que me quiero mucho, Emi. Y son muchos años aquí, talachándola, trabajando. Y me da tanto gusto, Chani, que nos invites y que me invites a tu programa. Siempre para mí es un honor. Gracias, Chani. Siempre para mí también, mi amor. Y bueno, empezamos con la nota del día. Gabriel Soto pide el matrimonio a Irina Baeva, le dé el anillo de compromiso. Él mismo publicó esta foto aquí, Gabriel, poniendo, she said yes. Me dice que estoy enseñando el anillo de compromiso, pronto habrá boda. Dicen que el anillo de compromiso, no lo digo yo, lo dicen los joyeros, debería de ser el equivalente, y lo dice también mucha gente con lo sedora, debería de ser el equivalente a tres meses de sueldo de cualquier persona. Esto tiene que ser una rocota, Chani. O sea, tendría que ser así. Tiene que ser gigante. Tres meses de sueldo de Gabriel, protagonista de novela. Uy, no se le va a caer el dedo a Irina. Bueno, ahí está el anillo. Y, pues, igual y es un anillo de una marca muy especial, y por eso es el triple de caro, porque la piedra no es tan grande, pero lo importa. O a lo mejor tiene el dedo muy grande. ¿Eh? A lo mejor tiene el dedo muy grande, Irina. No, no está tan grande la roca. A ver, es una mini roquita, ya la estoy viendo en este momento. Y dice 25 del 10 del 20. O sea, que le propuso matrimonio el 25 de octubre, el día de mi cumpleaños. ¡Oh, my God! Y ese día, si fue el 25 de octubre del 20, Geraldine y las niñas estaban aquí en Miami, porque estaban el día de mi cumpleaños aquí en Miami con nosotros. ¡Oh, wow! Y mientras, yo creo que veía la imagen de que le pidió matrimonio, pues Geraldine desangraba por su rodilla. Se me hace que fue eso, mía. No le importa, Emilio. Créeme que ya no le importa. Más bien le da. Sí, te lo juro. La conozco muy bien. He estado muy cerca de ella todos estos meses. Y le da guácala. Ese guácala cuando ya tú dices, ¡Ay, ya mi ex ya chole! Así, así está ella. Y está feliz. Incluso la operaron, ¿no? Sí, sí, la operaron hace unos días y estaba hablando con ella y me puso toda la descripción de la operación. Disco del menisco destrozado. Bueno, me puso la... Mira, no toco aquí porque si no voto la señal, pero me dio los meniscos destrozados, la rodilla, no sé qué. O sea, operación del disco de no sé qué cuánto. Una operación bastante complicada, ¿eh? De su rodilla, pero ella tiene el mejor ánimo y ha dicho que está muy bien. Oye, pero anda como con Nuevo Galán, como que dio entre... Como entrever, como que dejó entrever que tiene Nuevo Galán, ¿no? No, pero lo dijo directo. No dejó entrever, lo dijo directo. ¿Qué dijo, Velo? Sí, dijo a ti, a ti. Bueno, tenemos el audio, el video, Shani. Vamos a verlo, vamos a verlo. Pero ella misma nos lo cuenta. A ti, que tú ya sabes quién eres. Gracias por tu amor, por tu tiempo, por consentirme tanto. Gracias. Gracias, mi amor. Pero quiero decirles que aunque pidió Irina, digo, Gabriela e Irina, el 25 de octubre, ya se van a casar. Por eso, ahora es que lo puso. Ya está la boda en marcha, afortunadamente. Y bueno, pues esperemos que Geraldine, que posteó al mismo tiempo que la anida del compromiso, gracias a ti que me consientes y me amas y todo, pues también se vuelva a casar y vuelva a rehacer su vida, ¿no? Pues mira, a Gabriel le conviene, porque como estamos en pandemia, no puede gastar mucho y no debe gastar mucho, para invitar a cinco personas. Y dice Vero Bastos que ya no le importa tanto a Geraldine. Yo creo que si también al mismo tiempo postearon, ay, como que todavía hay ahí, 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 rencorcillo. No, 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 espérame, espérame, mito. Sí, Vero Bastos. ¿Está diciendo que postearon al mismo tiempo? No, Gabriel acaba de postear hace 59 minutos este video, esta foto. Y Geraldine dijo lo de la operación el lunes, creo que fue, que salió. Entonces no es como que al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo sería que Geraldine saque hoy una foto de su nuevo amor. Eso sí estaría. Ahí sí estaríamos todos hablando el día de hoy de que el mitote está fuerte, cosa que no creo que haya, ¿no? Bueno, y Emilio, nos ibas a platicar de otra... Hablando de bodas, hablando de bodas, este... Pero este sí, de veras, ya estaban a punto de hacer boda y bautizo al mismo tiempo, ¿no? Fernando Carrillo con su novia. Aquí le lleva creo que 25 años o por ahí, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo te crees? Le lleva exactamente los mismos años que le lleva Laura Gozo a Cristian Suárez. Mira, ahí está, como dices tú, a punto de dar a luz los dos vestidos de blanco. Pero esos matrimonios, y lo dijo Laura Gozo, la edad parece que no, pero sí te cobra intereses. Y en este caso de Fernando, al ratito amanecerá y veremos, pero al ratito vamos a ver cómo se lo cobran y hasta retroactivo con intereses y en efectivo. Pero ¿de dónde, Shani? ¿De dónde a Fernando? Por eso, la de aquí de Miami le está cobrando desde hace años y el niño ya tiene como 14 y nada todavía. O sea, yo no creo, esta niña va a tener que chambear duro. Yo creo que para Fer ha sido como muy importante esta chiquita porque como que lo ha aterrizado. ¿Se acuerdan que él andaba como muy loco de Malibúa, no sé dónde? Él ahorita está como tratando de formar, pero ustedes saben que perro que come huevos ni quemándole el hocico, dicen en mi tierra y la cabra tira pa'l monte. Así que vamos a ver cómo dicen. Pero esta gente justo como Cristian Castro, como Fernando Carrillo, como así, mira, Jenny figura hasta la sepultura y difícilmente alguien los va a hacer cambiar. Ahorita se ve muy enamorado y sí, mi vida, sí, mi amor, sí, mi cielo. Cristian Castro y su mujer, que ya viven juntos y que dicen que se casaron hace un mes. Y ayer me lo volvieron a confirmar, Shannick. Y ya le tatuaron el nombre, el de ella y ella de él, al estilo de mi querida Belinda y de Nodal. Ella se puso Cristian y el Nodal. Pero hablando de enamorados, locamente enamorados, pues quiero decirles que el novio de Ninel Conde, marido de Ninel Conde, Larry Ramos, tiene un grave problema, según el doctor especialista en pelucas y cabello, Gilberto Clives, y esto es lo que él nos dice. Entonces, ¿qué le hicimos? Le pusimos una pieza detrás, del nacimiento de él, ¿ves? Y esto fue lo que le pusimos, esta mallita así. Creo que él se había hecho como un trasplante para tener más cabello adelante, para que cuando le pusieran la pieza se viera mejor. Él está así. Si él se quita la pieza, él tiene el pelito adelante y el caldo atrás. ¿Ves? De esta manera es él. Hace la idea que lo estás viendo sin el pelo. Según él, le empezó la calvicie como el cura, que le va haciendo un hueco aquí. Y va caminando hacia adelante. ¿Cómo que le dicen allá en México chuchulucos? Él traía uno muy malo, de muy mala calidad. Entonces, vino a mí para que yo lo pusiera con buena calidad y que le hiciera un look nuevo para verse mejor. Como él era tan orgulloso, él venía cada tres semanas para estar seguro que se viera bien. Bueno, pues eso es lo que dice el doctor que le acaba de retocar, digamos, el chuchulucos. El chuchulucos. Entonces, las estafas de las que lo están acusando, un chorro de gente, eran para una buena causa. Era para el chuchulucos, claro. Claro. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero a mí me parece un poco profesional que el señor esté dando detalles de algo. Si yo voy y me hago algo con ese señor y luego dice, ay, Verónica vino y se puso pelo ahí porque quería tener más pelo ahí. No, eso son cosas muy íntimas mías y que no tiene que contarle a nadie más. A lo mejor lo hizo en intercambio de publicidad. Ah, bueno, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Si lo hizo por intercambio de publicidad, pues sí, ya se aguanta. Entonces, ¿tienes derecho a hablar del caso? Claro, claro. Ahí sí, ahí sí te la compro. Que pudo haber sido este caso, créeme. Oye, yo no nos tenía que decir del chuchulucos, ya nos habíamos dado cuenta que sí. Sí, en realidad nomás lo reafirmó porque el chuchulucos se ve además corrientísimo. Peor que de las muñecas estas feitas. O sea, se le ve, pero como de aquí a Miami. Viendo el de Larry Ramos, yo no sé ustedes, pero ¿ustedes irían con Gilberto Fribe a que les arregle, digo, cuando necesitemos el chuchulucos? No, yo no. Yo no. Yo no porque se lo cuenta todo el mundo. No porque dices que se ve dañado. Yo sí iría porque me hace publicidad. Mira, cada quien tiene su... Como dicen, para cada dedo podrido hay una curita, ¿verdad? Un huarache, un huarache asqueroso. Bueno, ahora nos vamos a ir a un corte. Ya tenemos aquí a Laura Zapata. Laura Zapata nos va a hablar porque paga 100 mil pesos mensuales para que cuiden a su abuela. Y la dañaron unos ríos. Ya volvemos. Bueno, pues ya está con nosotros mi queridísima preciosa Laura Zapata que está padeciendo lo que padecemos todos aquellos que tenemos la suerte de tener a personas muy longevas a nuestro alrededor, pero que también, pues, es muy triste porque nunca las cuidan lo suficientemente bien. Laura Zapata, ¿cómo estás? Ya mi querida, pues mira, estoy muy triste realmente por lo que estoy viviendo, por lo que estoy viviendo a través de mi abuela, por ver y haberme enterado, porque yo vine a su cumpleaños, 103 años, que fue el 18 de enero. Y de repente me encuentro con mi abuela que ha sufrido maltrato, que esto es un delito definitivamente tipificado, gravísimo, porque creo que pues... ¿En dónde está tu abuelita? ¿En un hospicio está? ¿En dónde está? No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Está en una residencia de adultos mayores. Porque bueno, tú sabes todo lo que hemos, todo lo que hemos sufrido con, tú con tu mamá y yo con la mía. Entonces, pues yo confiando en que en un lugar donde iban a cuidar, a proteger, a ayudar, a todo, a mi abuelita, pues mira, han faltado a la confianza que le tengo, porque este maltrato que ha sufrido, que yo creo que lo sufrió repetidamente, tiene varias llagas, nueve para ser exactas, lesiones graves que ponen en peligro su vida. Así como me he percatado de consecuencias psicológicas también, de este abuso en la residencia de ancianos, más cara de México, ¿eh? ¿Eso es en México, en la Ciudad de México? Eso es en el Estado de México. No me digas que es el liderando. No, no te puedo decir nada porque estoy en una situación bastante fuerte, con una carpeta abierta, de todos estos delitos con los que me encontré. Laura, habla Emilio Morales. Emilio, querido, ¿cómo estás? Bien, Laura, preocupados y sobre todo apoyando para que esto se resuelva y tu abuelita pueda tener justicia, porque se trata de eso, de justicia para ella y para todos los ancianos que incluso pudieron haber pasado antes por esto. Tu abuelita, ¿cómo se encuentra en este momento de salud? Tengo una persona amiga mía que ayer me habló llorando y me dijo, Laura, ahí me entregaron a mi mamá muerta. Ya una persona se puso en contacto conmigo al ver que yo estaba denunciando que está en este momento, en esta residencia, en las mismas condiciones que mi abuela, con el mismo ocultamiento, con la misma secrecía, con la misma falta de información a ella como familiar y como nieta de su abuela que está aquí, que está en las mismas condiciones que mi abuela. Laura, buenas tardes. Vero Bastos por aquí. Vero, querida. Igual, qué gusto oírte. Qué triste que sea en esta situación, pero cuéntanos, ¿cómo está la abuela Eva en este momento? ¿La tienes tú? ¿La sacaste de ese lugar? ¿Cómo va la situación de la llaga? No, no, no. Yo entré el día 10 de enero a cumplir con el protocolo que exige esta residencia de adultos mayores para poder estar con mi abuela el 18 de enero en su cumpleaños 108. Entonces, vine, me interlé, me aislé, después de aislarme me hicieron la prueba del PCR. ¿PCR? PCR. Salí negativa. Entonces, al salir negativa tuve la oportunidad de ya estar con mi abuela. O sea, yo venía a su cumpleaños y me he encontrado con una película de terror abominable e inaceptable definitivamente. Y bueno, pues si Dios me puso en este camino, estoy para luchar por mi abuela, por todos los ancianos de esta residencia. ¿Ella sigue aquí entonces, Laura? ¿Sigue en ese lugar? Seguimos, estamos aquí. Aquí estamos. No la puedo mover, no la voy a llevar ahorita a un hospital para que se me contagie de COVID o de algún otro virus. No, 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 de ninguna manera. Pero te quería yo preguntar algo, mi querida Laura. Las personas a esa edad, digo, yo no conozco, mi mamá tenía 94 años cuando falleció, no conozco a alguien de 108 años. Yo creo que deben de tener la piel más delgadita que, digamos, que una alita de mariposa. Yo creo que es muy difícil, y por más que te la cuide una enfermera, la mejor enfermera del mundo, pues lo hace sin cariño, lo hace como trabajo realmente. Y yo creo que con que no te estén cambiando cada cinco minutos de posición, lo cual es tan imposible. Si hay mucha gente, entonces te salen diadas. La pregunta que yo te quiero hacer es, Talía, con toda la fortuna que tiene, le pudo hasta haber hecho una casa de muñecas en su jardín a su abuela hace años, llevarla, ponerle 15 enfermeras, estarle echando un ojo cada tres minutos, porque al menos es su familia. Si la familia no le interesa, pues mucho menos a los que les pagan. ¿Tú qué opinas de esto? Creo que perdimos la llamada, Shani. Creo que perdimos la llamada, pero sí les quiero decir que es muy difícil cuidar a ancianos tan mayores. Nada más si quiero corregir, porque son 103 años. Laura dijo 108, de hecho yo creo que se equivocó, pero son 103 años los que tiene la abuela Eva. Sí, pero aquí hay algo importante, Shani. Lo que tú dices es cierto. O sea, tienen la piel muy suavecita, muy delicada, y si las tienen todo el día acostados o en una sola posición, sí se les hacen llagas. Pero aquí hay algo muy importante, y es que debieron de haberle reportado esto a Laura. Le está pasando esto a tu abuela, hay que comprar estas cremas, hay que llevarlo a un dermatólogo, un dermatólogo tiene que venirla a ver, y nada de eso fue. Yo creo que eso es lo delicado. Ahora, lo que también queda claro es que entonces no tenían comunicación ni siquiera vía telefónica, porque la abuela le pudo haber comentado si es que tenían alguna comunicación telefónica. Oye, Laura, ¿me está pasando esto? Lo que pasa es que yo creo que a los 103 o 108 años, lo que no vamos a contradecir a Laura, pero yo creo que ya ni hablas. Sí, habla poquito. Debe hablar poquito y no debe entrar en esos detalles. No, pero no es un detalle, pero que tengas nueve llagas de ese tamaño no es un detalle. Está cañón. Sí, sí, está muy fuerte. Pero lo que le digo es que yo siento que, Talía, yo siento, o sea, por más que lleves a la institución más cara de todo el universo, con mejores cuidados, es gente que no quiere a esos viejitos. Es gente que está ahí para recibir un sueldo y que además no atienden a uno. Atienden a muchos. Entonces, sí, igual y se les pasó que cada 20 minutos voltearla o como no las están desvistiendo porque no las quieren. Esa es la verdad. Yo creo que en caso de alguien, allá está Laurita Zapata. Laura. A ver, a ver, a ver, permíteme, se nos cortó la comunicación, pero quiero darte informes para que sepas de qué estamos hablando, porque tú dices que mi abuela tiene 108 años. No, apunta, por favor, allí en un papelito que mi abuela cumplió el 18 de enero 103 años. Y te quiero decir una cosa. Si tú hablas para escuchar a un problema que está pasando o hablas para dar tu conferencia de lo que tú crees que le pasa a una persona o a la piel de una persona de 103 años. ¿Te quiero preguntar? No, no, no. ¿Quieres información o vas a dar la clase? No, no. Lo que tú nos digas, por favor. No, por favor, ¿qué te interesa saber? Porque si tú digas, no, porque yo creo que una persona de 108 años tiene la pielecita. No, no, no. Estamos hablando de un delito perpetrado sobre una anciana vulnerable en una residencia de ancianos en la que se confió que cobra 100 mil pesos al mes y en la que se confió el cuidado de nuestra abuela. ¿Te hablaron para contarme que tenía llagas? No, no, no me hablaron para contarme que tenía llagas. Yo me interné para hacer el protocolo para pasar el 18 de enero su cumpleaños con ella y entonces me fui percatando. El domingo 10 que me interné, el lunes ya en la noche tardecita empecé a sentir rara a la enfermera, yo le pregunté y entonces ya me dijo, ay, señores, que se puso enfermo a mi abuelita porque ya ves que matan a todas las abuelitas, ¿no? Y mi mamá se la tuvo que llevar al hospital y entonces me tengo que ir. Le digo, no, no, tienes que ir. El día de mañana tú vas a entregar a mi abuelita y si quieres te vas, claro que sí, encantada de la vida. No, no, pero yo no tengo que ir ahorita. No, 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 la pedís que entregar. Entonces, cuando le hicieron la revisión de entrega que yo les pedí, porque aquí no revisan a los ancianos, o sea, estamos pagando 100 mil pesos al mes solamente para que, pues como si fuera hotel, ¿verdad? Porque no tienen una revisión, no tienen una revisión constante de los abuelos, de su cuerpo, de su, no, no hay, no existe. Entonces, cuando pedí una revisión, me dijeron, ah, es que sí tienen, tienen unas caras, y yo quiero fotografías. No me mandaron las fotografías hasta no sé cuántas horas después que yo estuve insistiendo 24, 48 horas, y me mandan una. Bueno, pues me mandan una que casi me desmayo. Pero entonces ya empezaron a curar con una doctora que nunca conseguí, nunca me dieron el teléfono. Yo la tuve que buscar en internet. O sea, una cosa de verdad. Laura, yo sé que están montando una carpeta de investigación y esperamos y deseamos que se haga justicia. Pero lo que nos puedas comentar públicamente con respecto, ¿qué te dicen los abogados o qué te dicen las autoridades? No, bueno, pero los abogados están sorprendidos. Las autoridades que te dicen. Las autoridades están verdaderamente sorprendidas e impactadas. Vino el perito criminólogo. Y bueno, cuando descubrieron las agencias de mi abuela, casi se van para atrás y están acostumbrados. Esto es todo documentado, ¿eh? Ellos que están acostumbrados a ver horrores, pues sí. Es que esto es un delito. Está tipificado como un delito. La violación, el abandono, el maltrato. Ahora, nos quedan diez segundos. Mi amor, nada más te quiero preguntar. ¿Se va a poder curar, doña Eva, de estas llagas tan horribles? Pues mira, eso solamente lo sabe Dios. Yo es lo que quiero, yo es lo que estoy intentando. Y bueno, pues ellos también. Porque estas heridas pueden poner en peligro la vida de mi abuela. Y entonces, pues, serán responsables. Yo estoy aquí para señalar, señalé a la enfermera, porque también ocultó. Y señalé a quien resulte responsable, porque los de esta residencia se quieren lavar las manos. Que, pues, era una enfermera externa. Y tengo el comprobante, ¿verdad? Porque todo lo estoy grabando. Laura, ¿vas a sacar de ese lugar en cuanto puedas? A ver, no, bueno, en cuanto esté en condiciones. Sí, sí. Porque no es en condiciones. Y no la voy a mover para que se me denuncie mal. ¿Perdón? Lo siento muchísimo. Gracias. Es como lo siento y nunca en mi vida quise ser imprudente. Y te amo mucho. Y gracias por tomarnos la llamada. Yo sé, Yanis, con muchísimo cariño lo hago. Pero sí te quiero aclarar que, pues, hay que permitir la información sin ofrecer opiniones que no están sustentadas ni clínicamente, ni legalmente, ni todo eso. Con mucho cariño siempre respondo. Pero también digo, pues, cómo son las cosas. Gracias, Yanis. Gracias, Emilio. Gracias, Vero. Y gracias a la producción. Un abrazo, Laura. Estaremos en contacto. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Pues, quiero contarles que yo no sé de qué estarán hechas las paredes en la casa de Ricky Martin. Porque hay unas imágenes que subieron a sus redes sociales donde su marido, John Giuseppe, está aruñado de la frente y del cuello. Oye, pero un golpe con una pared te deja un moretón. No te deja aruñazos. ¿No? Tienen gato. No tienen un gato. O sea, algo muy extraño. De algo muy extraño están hechas las paredes de su casa. Las paredes arañan. Las paredes de la casa de Ricky arañan. Mira, yo creo que lo que estás divulgando es que le dio un arañazo a Ricky al marido. No creo que lo hubiera publicado. ¿Estás de acuerdo? A lo mejor fue de placer, Vero. ¡Ah! La pasión, la pasión les ganó. Oye, pero les quiero rápidamente decir que nuestra querida Vero Bastos, de lenguilargos, nos va a hablar ahorita de las chiquis. ¿Qué está pasando con las chiquis? No, no, no. De las, de las chiquis. Exacto. Oh, my God. Están muy calientes estas noticias de hoy porque entre uno arañado y la otra que enseña sus nalgas literal. No voy a decir pompitas porque es que a eso no se le puede llamar pompitas. Son pompotas, pompototas. Así que ha enseñado. Son de la escuela. Exacto. Ella dice, y eso es lo que más te llama la atención. Tú me preguntas de qué color es el traje de baño o el mar que tiene atrás y yo no lo sé. Ni mejor, esas nalgas, ella está orgullosa. No solo de eso, sino en la cama también con poca ropa. O sea, que chiquis, algo está queriendo decir. Algún mensaje, miren qué buena estoy, qué rica estoy, cómo me gusta y cómo me quiero. O le estoy diciendo a Lorenzo. Mira Lorenzo de lo que te perdiste. Exactamente. A mí que me regale tantito de su autoestima por piedad. Ella está muy sabrosa, Emilio. ¿No te parece sabrosa? No, no. O sea, si la ve Cristian Castro, porque a Cristian Castro no le gustan flaquitas. A Cristian Castro le gustan gordibuenas. La ve Cristian Castro y se divorcian mañana. Emilio, ¿le está diciendo gordibuena chiquis Rivera? Es gordibuena chiquis Rivera. ¡Qué atrevido! Reutilízalo. Sí, cálmate, cálmate, cálmate o te calmamos. Bueno, pero ¿qué creen que mi querido Fernando Colunga, después de cinco años de no haber estado en la televisión, va a ser ahora al santo malverde, que es el santo de los narcos? Él sale ahí y ya está todo... Bueno, ni lo reconozco. Sí parece que es Fernando Colunga, pero Fernando Colunga después del coronavirus. Pero qué padre caracterización, me parece increíble que lo hayan tomado para este personaje tan polémico y tan conocido a nivel mundial. En México es todo un personaje. Yo ya la quiero ver, va a salir en Telemundo, muero por verla. Y cambiando un poco de tema, que creo que es muy importante, pues acaba de tomar posesión de la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden con su esposa. Y, por supuesto, alguien tenía que cantar el himno nacional de los Estados Unidos y escogieron nada más y nada menos que a Lady Gaga. Y vamos a oír un cachito también en español, habló nuestra querida J-Lo sobre esto. Vamos a escuchar a Lady Gaga cantando un poquito y a J-Lo hablando. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, Whose broad stripes and bright stars throw the perilous fight All the ramparts we watched were so gallantly streaming A nation bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos A nation bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos Que más muertes tiene en el mundo por coronavirus Y ver que una latina tiene la oportunidad de cantar y aún más de cantar, de hablar en nuestro idioma Nos hace sentir como comunidad y como todo muy orgullosos. Yo de verdad que tenía un nudo en la garganta cuando J-Lo dijo eso Y ojalá que vengan tiempos mejores para todos, de verdad, porque hemos pasado difícil año Un difícil año aquí en Estados Unidos y yo sé que en México también Oye, ¿y cómo no se les olvida el himno nacional allá cuando lo cantan? Lo hubieran cantado aquí y ya estuviéramos hablando Se le olvidó el himno nacional a fulano o a mengana, ¿no? Es verdad, es verdad Es muy importante decir es que Joe Biden, que hizo un anuncio que a mí me hizo llorar De una América para todos, de una Norteamérica, unos Estados Unidos norteamericanos para todos Incluía a todos y lo está haciendo que incluye a una actriz para cantar O sea, no se fue a alguien de la ópera, sino a alguien moderno, revolucionario como Lady Gaga Que puso a J-Lo a hablar en español y que ya nombró como secretaria a una secretaria de Estado Por primera vez en la historia del mundo, que es transexual Transexual, transgénero, exactamente, y además su compañera de fórmula, Kamala Harris Es afroamericana también Es rato judío Exacto, y es mujer, y para nosotros, yo estaba viendo el traspaso con mi hija Y la verdad es que era muy emocionante, porque entonces nos representa como comunidad también, como género Ver a esa mujer tan feliz y logrando eso por primera vez en la historia de los Estados Unidos Habla de un gobierno, de un gobierno incluyente en todos los sentidos Habla de un gobierno incluyente para todo lo que llama mucha gente políticamente las minorías ¿No? De diferentes razas, de diferentes... ¿Donald Trump no fue, verdad? ¿Donald Trump no fue? No, no Él a las 10 de la mañana ya estaba rumbo a Florida Sí, sí, aterrizó aquí en la Florida una hora antes de que comenzara todo Pero sí estuvo Mike Pence, que es el vicepresidente de los Estados Era en ese momento el vicepresidente, su compañero de fórmula Y Kamala Harris y su esposo tuvieron un gesto muy bonito Que incluso ya íbamos a entrar al aire cuando yo les estaba platicando Que en la escalinata del Capitolio lo despidieron O sea, tuvieron el gesto de llevar a Mike Pence hasta las afueras del Capitolio Que tan solo hace unos días, el 6 de enero, se convirtió en un lugar lleno de sangre Y de dolor y de personas que entraron por la fuerza Y ver en ese momento como este gobierno que ellos no querían aceptar Acompañaron a Mike Pence y a su esposa a decirle adiós Y esperaron hasta que la camioneta se fuera Y la verdad es que creo que es un gesto muy bueno, ¿no? Para la paz, para la tranquilidad en un país, ¿no? Híjole, fue muy emotivo, muy emotivo Pudimos ser parte de esto a través de Vero Bastos Que está ahorita en los Estados Unidos, en Miami Nuestra enviada especial Ha estado pasando de información Shani, di la verdad Di que me mandaste aquí a los Estados Unidos a reportearte esto para tu programa Con mucho gusto Nuestra portavoz, nuestra portavocera Claro que sí Y bueno, rápidamente nada más quiero decir Que Roberto Palazuelos dice que su papá tiene un cáncer muy terrorífico Terrorífico de huesos Vamos a escuchar Le acaban de diagnosticar cáncer en los huesos Bien, pues está tomando ya sus tratamientos y nos va a durar unos años, ¿no? Pero él lo está tomando muy espiritualmente en el sentido de que pues a todo hombre le llega el momento de que te dicen que ya estuvo, ¿no? Pero, ¿qué pasó con Shani? Muy difícil situación la de Shani también porque bueno, recibió la noticia de que su papá El llamado Lobo Solitario, así le llamaban a su papá Falleció, justamente todavía no se han dado las causas de la muerte Tenía 83 años, pero Paola Rojas sí ya dio su primera reacción Porque claro, es el abuelito de sus hijos y ella estuvo 10 años con Sague y dijo, lo recordaré con gran cariño, dice la conductora del noticiero Eso es ser una dama Claro, por supuesto O sea, despidiendo a su exsuegro, al abuelito de sus hijos ¿Qué padre lo hizo y cómo se ha comportado de bien, Paola? Nuestro más sentido pésame de parte de todo el equipo de Shani, que en fórmula de Vero Vasos, de Emilio Morales Y de todos los que lo conocemos, a Sague, el futbolista, por la pérdida de su papá Este gran futbolista brasileño que también estuvo en el América, el señor Sague Con esto nos vamos a un corte y tenemos a un personaje muy importante de la telenovela que acaba de comenzar Protagonizada por Gabriel Soto Ya volvemos Bueno, pues estamos felices porque ya tenemos aquí mi querida Vero Vasos, Emilio Morales Y yo, un invitado de lujo, Pedro Sincar Hoy se hubo presentado Shani Que inició recientemente, apenas este lunes, en la telenovela de Carmen Armendariz ¿Te acuerdas de mí? A las ocho, no, a las nueve y media de la noche Todos los días, nueve y media de la noche Con las estrellas y Pedro Sincar Que además se echa a unas escenas de amor con Marisol del Olmo Que es la villana de la telenovela Está hoy con nosotros, Pedro, gracias por estar con nosotros Hola, hola Hola, hola, buenas tardes, Shani Que es un placer estar aquí con ustedes conectados en este momento La novela es nueve y treinta Nueve y treinta de la noche ¿Quién te chismeó de las escenas de amor, eh? Con Marisol del Olmo Bueno, me dijeron de que están Y además es la villana más villana Hasta en el hecho de amor, ¿verdad? ¿A poco no? Ay, Dios mío Es un secreto, eso no se podía decir No, que se cuente, Pedrito Porque sabes que ya me dieron ganas de ver la novela, ¿eh? Pues mientras tanto, a ver a Gabriel y a Fátima de momento No, sí, es que eso te iba a decir Entre los videos de Gabriel, ¿no? Que ya entonces uno como que está inspirado ¿No? Y después ya apareces tú con escenas fuertes Dices, esa novela hay que verla Pero Pedrito, ya que te tenemos aquí Vamos a aprovechar Porque Gabriel Soto acaba de publicar la fotografía De que se comprometió Ah, no sé, no sé nada de eso No, no tengo idea Pues te lo contamos nosotros Felicita a tu compañero Pues qué padre, qué padre Muchas felicidades a Gabriel Creo que es un gran compañero Un gran actor y se lo merece, ¿no? Pues muchas felicidades Y tú, Pedro Bueno, estás en esta telenovela tan interesante Y además tienes como problemas con Guillermo García Cantú ¿No es así? Sí, mira, mi personaje se llama Octavio Herrerías Octavio Herrerías es un detective policía Que pita a su mejor amigo Fuad Que lo hace nocleaño A investigar a esta familia Cáceres Que es una familia muy poderosa Pero que tiene muchos misterios y muchos secretos Entonces yo vengo un poco como a desentrañar A buscar la verdad, a ayudar Porque yo estuve relacionado en el pasado con esa familia Entonces, por eso me invita Llego yo Y bueno, el Cáceres Mayor Obviamente es Olmo Que lo hace Guillermo García Cantú De manera magistral creo que lo está haciendo Es un gran, gran actor Así es Las escenas maravillosas Esto fue Es el tráiler De la telenovela ¿Te acuerdas de mí? Con grandes actores Y donde Y donde esta chica Fátima Se roba el corazón De absolutamente de todos Es una chica muy guapa Y Pedro Platícanos un poco Cuando te llamaron a esta telenovela ¿Qué sentiste? ¿Y hasta cuándo va a durar? Oye, fíjate Chanique Cuando me hablaron Estábamos en plena pandemia Cuando estábamos en el semáforo rojo Todos encerrados El del quédate en casa Yo había terminado de grabar una serie Veracruz en el mes de abril Ya a principios de abril Que empezaba todo el rollo de la pandemia Terminé una serie que se llama Chew Bar Baby Y entonces estaba en mi casa Sin trabajo Y me habla la jefa de casting Que el director Junto con Carmen Habían decidido ya el elenco No tuvimos que hacer casting Por todo este rollo de la pandemia No se hizo un casting tradicional Como tú sabes Que hay ternas y vamos Y hacemos Fue un poco así como a decisión Y creo que armaron un elenco muy bonito Creo que cada personaje Está donde tiene que estar el actor Como que tú dices Este es el idóneo para cada personaje Y empezamos a trabajar A partir de septiembre del año pasado Llevamos grabando ya tres meses Llevamos octubre, noviembre, diciembre Faltan tres meses más Vamos hasta el mes de marzo Grabando De manera muy difícil Realmente estamos grabando Con los cubrebocas Las máscaras Es muy incómodo A veces realmente Termina la escena Vas con el personaje Y se te olvida Bueno, pero con las escenas De Marisol del Olmo Te quitas todo No solo la máscara Te quitas la ropa Vean qué guapo Te ve a perros Y car Encuerraditos Ya me viste Chanik No puedes haberlo visto No creo todavía Chanik tiene línea directa Chanik ya vio todo Pedro Todo Ya veo Es de temer Es de temer La Chanik Oye, pero en la vida real Eres soltero Casado Estoy soltero En este momento Soy padre de un hijo Que tiene ya 28 años Que vive allá en Nueva York Mi hijo Pedro Pablo Pero bueno Me ha pasado La cuarentena Está muy solo Realmente Ha sido difícil Pero lo dices Como sufriendo Pedro, no Aunque sea Métete a estas aplicaciones Y búscate a alguien Para platicar Tiene a Marisol Del Olmo Que está soltera No, pero Con eso de que publican Los videos Soy por hoy Ni muerto ¿Tú sí ya tienes O sea, tú sí tienes Videos de esos Que pueden publicar? No, 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 no Jamás Hazte uno Pedro es cubano Pedro es cubano Ellos llevan el calor En la sangre No me digas Que no, Pedrito Marín de toda la vida Actor No, Pedro Tú tienes Oye, Pedrito ¿Qué pasa? No me ventanéis Así de esa manera Yo tengo uno Yo tengo uno en casa Yo tengo un espécimen De eso en mi casa Entonces por eso Yo digo ¡Órale! Tú sabes bien De qué hablas Ándale ¿Y saben hacer con gris, yuca Y tostones ya o qué? Pero estoy de acuerdo, Pedro Que si uno hace un video De sí mismo Agarrándose el miembro masculino Alguien algún día Lo va a encontrar Y alguien algún día Lo va a publicar Y no puedes culpar a nadie Más que a ti Por haberlo hecho ¿O tú qué opinas? Pues sí Yo creo que es responsabilidad De cada quien Hacer ese tipo de videos ¿Entiendes? Yo en lo personal Pedro Sicar No los he hecho No los haría Porque hoy pues Con todo este rollo De la comunicación digital Pues está muy a la mano De que se pueda filtrar O no un video Entonces lo mejor es Pues no hacerlo ¿No? Como le decía ahorita A Emilio Que no son épocas Tampoco como para estar En ese tipo de De grabarse Aplicaciones Exacto Exacto Entonces este Pero bueno Cada quien Es dueño de sí mismo Y cada quien Es responsable De sus actos Y luego los hace También mucho más famosos Y luego también Las mujeres Y otros hombres Dicen Oye ¿No te había visto Esos atributos? A ver Bueno Eso es cada Cada quien pues Como quiera llevar Su carrera No creo que nadie Lo haga Con el propósito De hacerse famoso Creo que es muy fuerte Para la intimidad De cada Uy mi Pedro Hay de todo Bueno Es tu criterio Yo siento Que a ninguno Tú por ejemplo Pondrías un video tuyo Con los miembros al aire Que te vea todo Hasta tres Mi Pedro Hasta tres Qué bueno por ti Yo no Yo te juro Me moriría de la pena Y de la vergüenza Oye Pedro Y ya en serio ¿Por qué Si estás muy solo Lo cual sí te lo creo Tenir Y Marisol del Olmo Estás soltera ¿Por qué no ¿Por qué no Hacen algo juntos? Estaría buenísimo Creo que los besos Que he dado En toda la pandemia Se los he dado Marisol Realmente Nos hace la prueba De COVID Una vez a la semana Y ayer mismo Hicimos una escena Donde le dije Oye te hiciste La prueba de COVID Estamos paniqueados Es un rollo Muy fuerte Yo no sé Si a ti te pasa Pero a mí En lo personal Para mí es muy Tú dices Me voy a contagiar No Pero bueno Nos hacen la prueba Y tienes el fantasma Todo el tiempo De que te puedas contagiar O no Y ya Uno no está Para enfermarse Tampoco Estamos grabando Una novela No me puedo dar El lujo De estar 15 o 20 días Fuera de circulación ¿Y te dijo Que se la hizo? ¿Si se hizo la prueba? Sí Todas las semanas Nos hacen la prueba En Televisa Ahí en el centro médico Y afortunadamente Hemos estado negativos Marisol y yo Oye Pedro Pero sí Debe ser complicado Debe ser muy complicado Como bien tú lo dices Las grabaciones Y no solamente las grabaciones Sino intimar con alguien Porque esa persona Quizás también En tu caso Está salvado Que Marisol También está soltera Pero bueno No sabemos Si tiene un pretendiente Por ahí Pero ese miedo Que uno tiene Uy mi compañero Se habrá ido a tomar Un café con alguien El fin de semana Habrá visto a la familia Es difícil Y a todo esto Tu profesionalismo De por medio Y toda una producción Alrededor Que te está viendo ahí Además encuerado Y besándote Exacto No te puedes exponer Realmente Bueno la producción Carmen Armendariz Nos ha pedido El fin de año Por ejemplo En Navidad Que no saliéramos Del país Que no viajáramos Para no exponernos Entonces Llegamos Y nos saludamos Todos los compañeros Así con el codito La papita Los desinfectan Los desinfectan Nos desinfectan Con una pistola Así cuando entramos Al foro Ahora Péjense Pero son los momentos Que nos han tocado Vivir Así estamos grabando Muy difícil Porque es una bendición Tener trabajo Es una bendición Que tengan trabajo Totalmente Es una gran bendición En estos tiempos Porque la mayoría De nuestros compañeros Están desempleados Ustedes lo saben Que en medio Del espectáculo Ha sido Fuertemente Golpeado Con esta pandemia Todavía los teatros Están cerrados Las producciones Muchas no han abierto Está difícil La situación Muy difícil Bueno no dejen de ver Todos los días La telenovela ¿Te acuerdas de mí? A las 9.30 de la noche Por las estrellas Una gran producción De mi querida Carmen Armendariz Que siempre está pensando En cosas Ahí sale Pedro Sical Guapísimo Lo van a ver En escenas espectaculares Donde no se ve nada Solito Pero Y van a ver A Gabriel Soto Que ya está a punto De casarse Y por eso hoy Publicó El video En el que le pide En el que le pide Casamiento A Irina Gracias Pedro Sical No sé cómo te lo agradezco Gracias a ustedes Amada mía Gracias mi querido Emilio Morales A toda la producción Pamela Jerry Jesse Héctor Todos Gracias de corazón Y sobre todo Gracias a ti Que nos haces el favor De escucharnos Y de vernos De lunes a domingo En tus casas En tus teles En tus radios Que Dios me los bendiga Hasta mañana